Hola, soy José Ignacio Beteta, director ejecutivo de contribuyentes por respeto. La aún vigente huelga de docentes del Estado requiere una postura de la Asociación de Contribuyentes del Perú y contribuyentes por respeto tienen una opinión al respecto. En primer lugar, es evidente que la situación en la que trabajan muchos profesores del Estado es precaria, especialmente para aquellos profesores que trabajan en zonas rurales, en las zonas más alejadas del país. Sin embargo, no solamente es un problema salarial, es un problema también de inversión en infraestructura, en equipamiento, en motivación, en sensibilización, en clima laboral. Aún así, es necesario que cualquier incremento salarial o incentivo en este sentido tenga de por medio una evaluación de desempeño, como en cualquier institución responsable. Esta evaluación tiene que ser objetiva, tiene que ser técnica, pero tiene que estar dirigida principalmente a aquellos profesores que tienen un mérito profesional, que tienen capacidades y que van mejorando. O, en todo caso, aquellos profesores que, como les decía, asumen una responsabilidad mayor y tienen mayores dificultades para cumplir su función. En ese sentido, las evaluaciones no pueden ser negociadas. Estas evaluaciones deben servir para promover a aquellos profesores que hacen bien las cosas y para separar oficial y tanjantemente a aquellos profesores que no enseñan bien a nuestros niños. Finalmente, hay tres escenarios que Contribuyentes por Respeto no puede tolerar y no debe aceptar. El primero es que grupos subversivos, grupos antidemocráticos, utilicen este contexto para ganar más poder y legitimidad política. El segundo punto es que los profesores deben regresar a las aulas y si no regresan deben ser despedidos y reemplazados. Y, en tercer lugar, ningún partido político, por más mayoritario o poderoso que sea, puede tratar de boicotear esta situación solamente por una agenda particular. Es el momento en el cual el diálogo debe terminar y el Ejecutivo debe imponer el orden y la ley con el apoyo explícito de la ciudadanía y de los demás poderes del Estado. Muchas gracias. Gracias.